Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Hipernet, en el apartado de Criticados. Tengo aquí a mi lado a Jorge. Hola. Yo soy Alberto y vamos a hablar del estreno de la semana, que ha sido Moana, Baiana, según como lo queráis llamar. Sí, la película de Walt Disney ya está en cines. Es una nueva aventura en clave femenina sobre una joven que rescata el desabastecimiento a su isla y a su familia navegando más allá del arrecife, con una relación muy especial con el agua, un poco mística y demás. Y no sé, ¿qué te ha parecido, Alberto? Me ha resultado un poco plana. Creo que se podría haber sacado más provecho, más siendo quienes son en esta factoría con el tema dramático y me ha faltado drama. Sí, bueno, Musker y Clemens, que son los directores de Basile, Raton, Super Detective, La Sirenita, El Planeta del Tesoro, bueno, un montón en Disney, Huércules también. Son películas que no hay mucho drama en esas pelis. Que así recapitulando, creo que sigo un poquito con la historia. Sí, bueno, son películas... Bueno, El Planeta del Tesoro tiene el honor de haber hecho la película más que peor funcionó, yo creo, del estudio de la historia. Y Basile también por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, Basile luego con los años se ha convertido en peli de culto, El Planeta del Tesoro ni eso. No, no, esa no se ha salvado. Pero esta yo creo que está un poco más cerca de... En cuanto a las canciones, está más cerca, por ejemplo, de... De... La Sirenita, puede ser. La Sirenita o Hércules, que tampoco era muy... Y sí que se parece a Hércules más en el tono aventurero y gracioso y el personaje de... El personaje que dobla The Rock, Dwayne Johnson, que se llama Maui. Maui. Que es, bueno, pues quizá el personaje cuyo peluche se vaya a vender más en las Disney stores. Es el personaje más excéntrico de todos, aunque... Que no hay muchos. Que no hay muchos. Es una película que donde le falta un poquito de conexión con otros personajes. Sí que se centra mucho en ellos dos y en un señor pollo, gallina, súper gracioso. Lo único destacable de todos ellos. Un gallo que se llama Heihei, que es divertidísimo. Y luego tienen también un cerdito que sale muy poco, que se llama... ¿Cómo se llama? Ay, se nos ha olvidado el nombre del cerdito. Pero bueno, son las dos mascotas de Baiana, siempre Disney muy atento a las mascotas de sus princesas. Nos acordamos de Pascal en Enredados. Exacto. De Elsa... No, Elsa no. Anna. Anna con Olaf. Con Olaf. Este tipo de cosas. Sí, no. Toda película tiene su amigo inseparable como el... ¿Cómo los llaman? Tienen un nombre en la jerga Disney, ¿no? Los... Sí, lo hablamos en el... Sí que vimos el documental de Life Animated. Que hablaban mucho de estos personajes como que son súper secundarios, pero que al fin y al cabo son los que realmente dan el apoyo al protagonista. En este caso, el regal de la gallina hace poco. Sí, sí. Bueno, en Aladdin también estaba el mono. En Aladdin es también de Musker y Clements. Y las canciones a veces, en los momentos más afortunados de la peli, sí que recuerdan un poco a su espíritu también de aventura de Aladdin. Lo que pasa es que no tiene historia de amor. Pues parece que Disney está apostando, pues, por el mensaje feminista que nos parece bien, sin desposeer a las princesas de ese príncipe que venga a rescatarlas o que las traiga de cabeza, que no hay historia de amor. Ni cero. Bueno, la historia de amor es de la chica con su abuela. Sí, es más una historia matern... No, ni siquiera. Más de filial. Sí. Abuelo filial o abuelo nieto. No, más que nada es con el tema del sentimiento ancestral que tienen con sus... Sí, en su comunidad. Con su comunidad. Y su isla. Sí, es una peli bastante cuidadosa en el sentido antropológico de la tribu, esta polinesia. Y muy mística también. ¿Qué te ha parecido esa parte mística, Alberto? De la chica baiana con el agua y los volcanes... Visualmente es una película que este sí que lo ha plasmado bastante bien. Sí, visualmente a mí me parece asombrosa. Me parece muy bonita el tema colores, el tema diseño de escenarios más que de personajes. Es muy brillante el diseño de los escenarios. Y luego tiene ahí un... no hay un gran villano, pero tiene un cangrejo. Tiene un cangrejo bastante peculiar. Bastante millasaquiano, ¿no? Bastante, bastante. Ese fragmento además en el que sale el cangrejo, que es que sumerge baiana y maui en una especie de profundidad marina. Se llama como la zona de los... no sé, los monstruos, el valle de los monstruos. Sí, el valle de los monstruos. Creo que era una montaña. Y es muy millasaquiana. Es un poco viaje de Chihiro, pero bajo el agua. Doy una noticia para la gente que nos está viendo. Quedaros hasta el final, pero hasta el final de que termine el caso entero. Todos los créditos. Porque hay un guiño a otra película. A otra peli de Clemens, sí. Y otra cosa también, buscar personajes de otras películas, porque también sale un personaje bastante conocido en la película. Porque esto Disney siempre lo hace. Sí, sí, sí. Siempre les gusta rescatar un poquito personajes de otras... Exacto. No tan bien, pues no. También comentar de que ha habido... Antes siempre... Es como una costumbre de antes de empezar la película ponen un corto. Un corto de Disney. Y bueno... Y no me acuerdo ni del nombre de corto. En español es Cabeza y Corazón. Cabeza y Corazón. Sí. Y en inglés es algo así como de... No recuerdo. Pero bueno... En español es Cabeza y Corazón. Sí, el título lo explica muy bien porque se plasma muy bien además. A la manera un poco de Inside Out. Se parece mucho. Aquí en este caso... La ira... Exacto. Aquí lo que plasma es la lucha entre corazón y cerebro, ¿no? Sí. Entre lo que quiere hacer y lo que su cabeza le dice. Un oficinista así bastante gris que trabaja en una oficina al lado de la playa y se vive un poco entre lo que su racionalidad le dice y lo que las ganas o el corazón le dictan. ¿Qué te pareció? A mí me ha gustado bastante. Me ha parecido bastante muy original. No se, no plasma el típico dibujo de que no estén acostumbrados a sus cortos. Pasando de la anteriormente con Piper que es muchísimo muy realista. Y pasando también por la anterior que presentaron en la otra película de los volcanes cantarines. Lava, sí. Sí. Es una forma de... Es un dibujo bastante... Oye, pero ¿no te parece ahora que estamos hablando de los cortos? Es que en Moana hay parte de Lava y parte de Piper también. Porque el momento de la playa que Moana sale de bebé, la playa casi parece la misma que la de Piper. Cierto, cierto. Luego hay un volcán, mujer, que se parece mucho al volcán de Lava. Mucho al volcán de Lava. El corto más odiado de la historia de Disney y Pixar, ¿no? Cierto. Que a nosotros nos gustó. A mí. Esa canción hawaiana que escuchada en inglés es una mejor que en castellano. Cierto, cierto, cierto. Y bueno, hablando de música, pues una película de Disney con su banda sonora, con ese tema, con varios temas, que además uno de ellos postula como gran favorito de los Oscars, que es una canción muy tribal de ellos. Sí, bueno, el compositor se llama Lin-Manuel Miranda y hay una canción que se llama How Far I'll Go, que es como el Let It Go o intenta ser el Let It Go de turno. Que la repite la película varias veces. La repite tres veces con otras distintas, que ya va a hacerse un poco pesado, pero bueno. Se nota que Disney va a tope otra vez por el Oscar a la mejor canción. Veremos si lo logra. Y veremos también, estábamos comentando qué pasa con el Oscar de innovación, porque Disney compite contra sí misma dos veces. Es decir, tiene tres candidatas este año. Y las dos son muy fuertes, ¿eh? ¿Las tres? Exacto. Bueno, y es que a esta no me ha llegado igual que me llegó Dory, que ya hemos hablado que es la que menos opciones tiene. Bueno, nunca se sabe. Es la única de Pixar. Y Pixar es la compañía que más oscura. Y yo creo que está Zetropolis, que es la que tiene toda la papel de atrás. Está llevando todo ahora, en el momento, los premios previos. Y en la que más nominaciones tiene, por ejemplo, los premios Annie. Pero bueno, puede ganar cualquiera de las tres. O puede no ganar ninguna de las tres de Disney, porque está por ahí Cubo. Cuando llegue ya los Oscar y demás y los Globes de Oro, ¿lo hablamos? Pues lo comentaremos por aquí, por YouTube. Yo creo que Cubo, que no es una película que me fascine, pero tiene partes que sí están muy chulas. Puede dar la sorpresa. O incluso que se vayan a lo raro. Siempre la quinta nominada es una película no americana, normalmente. Y este año puede ser La Tortuga Roja, que es del Estudio Ghibli, o producción con Francia. O El Calabacín. O Mi vida de Calabacín, que es una película que hemos visto en la Filmoteca de Barcelona, y que es una película de stop motion franco-suiza, muy muy bonita y muy recomendable. Pero bueno, esta a ganar, yo creo que la tendría más difícil. La Tortuga Roja, el hecho de ser Ghibli y ser una animación así más minimalista. Son casi el mismo estudio, porque si lo tiene medio comprado, si no lo ha comprado ya. Sí, sí, sí. De hecho tiene capital francés ahora Ghibli. Bueno, ¿la recomendamos? La recomendamos, pero ¿cuál crees que se va a llevar el Oscar de las tres de Disney? Y mojate. Yo quiero que sea Dory. ¿Cuál crees? ¿Cuál creo Zotrópolis? Zotrópolis. Yo creo Zotrópolis y me gustaría que no ganara Disney, fíjate. Voy a ser malo. Te van a odiar, que lo sepas. Bueno, pero me gustaría que no ganara Disney para que no se confiaran y dejaran de hacer secuelas. Y trecuelas. Y cuatro secuelas. Y Cars 3. Ay, Dios. Y los increíbles 2. Y romper al 2. Y todo esto que nos espera. No hay. Bueno. ¿Qué lo he dicho? ¿Toy Story 4? A ver, Toy Story 4. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Con Ken, de protagonista, y Barbie? Hacen cortos. Si es que esta fan teoría hace de todo. ¿Por qué no? ¿Por qué quieren? Y más. Porque si por ellos fuera... Ay, mío. Bueno, decir para acabar ya que... Baiana. Es que se me hace raro. No, Moana. Aquí va a ser Moana. Vamos a decir Moana. Aquí va a ser Baiana. Bueno, pero yo lo llamo Moana. Vale. Que ha empezado muy bien en Estados Unidos. Lleva... En dos semanas lleva 120 millones de dólares ya. Casi lo que ha costado. Le ha costado 150 millones. Y bueno. Y en España también... Hemos estado mirando ahora la taquilla y va a ser número uno este fin de semana. Cierto. Y entonces, bueno, pues que va a ser la playa infantil de las navidades. Si canta lo permite. Bueno, pero canta llega ya directamente a Navidad. Ya habrá hecho ya parte de la carrera y aquí en España ya la tiene hecha. Que canta se puede meter también en nominación a los que veremos. Lo que pasa es que Illumination ya tiene mascotas este año que les fue muy muy bien. Y esta seguro que les va a ir muy bien. Tiene muy buena pinta. Pero bueno. Tampoco creemos que tenga el nivel de profundidad que tiene. Musicalmente sí, musicalmente también tiene una canción que sí que está en las favoritas. Cierto. ¿De quién era? ¿La de canta? La de... La canta... El Stevie Wonder, ¿puede ser? Ah, sí. Stevie Wonder, cierto. Con Adriana Grande. Sí, sí, sí. Bueno. ¿La recomendamos? ¿Cierto. ¿O no es chica Disney? No es chica Disney, es chica que se ha... Ha hablado mal de ellos. De Disney. Bueno, y la canción de Moana que va a ganar el Oscar, ¿quién la canta? La canta el compositor, junto con otros dos. No son conocidos. No, pero esta es la que rollo hawaiana, ¿no? Sí, esa. No, pero la que va a ganar el Oscar es la otra, la que canta Moana tres veces. No está a las favoritas, ¿eh? ¿Pero quién la canta? Alexia Cara, me la habías dicho. Alexia Cara, sí. Y se llama How Far I Go. Es bonita. Es bonita. Le pega, le pega a la película. Bueno, ¿qué nota le ponemos? De 0 a 10. Que nunca ponemos notas. Hoy vamos a poner notas. Yo le doy un 7 y medio. Un 7 y medio. Entre 7 y el 8. Vale, yo... Sí, un 7. 7 alto. Bueno, pues ha sido nuestra crítica de esta semana. La semana que viene más y mejor aquí en el canal de YouTube. Y nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en el blog de Hipernet y en nuestros Twitter también. Claro. Que los tenéis abajo en la descripción. Sí, sí. Os podéis ver ahí. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.